Bienvenidos amas y caballeros Al estilo único de la música sabrosa Bienvenidos al aniversario del Club Imperio Latino Y mi compadre Juan Bracho Fijaron un hija en la frontera Y su marido Israel González Para conquistar el universo Anda mira como dice El general que se prende el guaguaco La historia se vive de noche Anda mira como dice Siempre la vida se dice En la cumbre de El guaguaco del hijo de Kiko Porque cuando anda abriado Termina con los calzones arriba del pantalón Oye mira como dice Oye mira como dice Oye mira como dice Oye mira como dice Oye mira rogarrol Chipotes de casitas Oye guaguaco Oye guaguaco Que se prende el guaguaco En la campestre guadalupana Oye guaguaco Andá Oye guaguaco Anda mira como dice Anda mira como dice Ándele para el junior Parte de sus compas Raúl y César Oye mira como dice El guaguaco Ándele para el pocholito Ándele el cuñado de Chavita Flores Oye mira como dice Hector Morales ¿Vas a bailar? En ese momento Sin un dos De bailar Anda que se prenda la ruta En la campestre guadalupana Vamos a gozar Dani Daniel de la Provi Mi compadre Pocanus Gatos del Evo del Fundo Anda Venga Juan Bracho Y toda la banda En la campestre guadalupana Llegó tu mamá Bailando Y tu vino Con vida Pa' usar Bailando Mira como dice Oye bonilla Sáxete Andá Damas y caballeros ¡Ajá! Anda mira como dice Para mi DJ importado de Italia Ándele para la banda del gas De parte de mi compadre Troll El hermano de Trollano El hermano de Trollano Venga Lovito y Marcela ¡Venga Lovito y Marcela! ¡Venga Lovito y Marcela! Y la banda de la banda de la colonia Pensil ¡Anda mira como dice! ¡Venga Lovito y Marcela! 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 Para mi primo Giovanni Y sus herejales de Santa Julia ¡Venga Lovito y Marcela! ¡Ajá! ¡Ájá! ¡Ándale para Ricardito Medellín! ¡Va a la banda de Saúl del Sur! ¡Amón, señores barrios! ¡Venga, familia Chávez, todos presentes! ¡Ajá! ¡Para mi compadre Viscos Mamey! ¡Allá en el barrio Bravo del Tepito! ¡Venga para la guapa y hermosa Azul! ¡Un beso de parte del Piñe Miranda! ¡Ajá! 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 ¡Venga papas Unidad Legaria! ¡Nueva la banda Colonia! ¡Ajá! 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 ¡Y a mí que sabroso! ¡Sabroso el trombol! ¡Ajá! Andele para el chenco de Cerguero, para ese Julio y el Junior, vengan los chamacos 186, toda la banda Peñón en los baños, oye mira como dice, andele para mi compadre Toto, toda la banda compadre San Juan de Raúl, andele para el Erizo y Escar, en sus fármacos 12, la banda de la Miguel Hidalgo presenté. Andele para el Pocholo, toda la gente, y un pomboleo, venga Farno Peñón en los baños, y en sus fármacos 12, la banda de la Miguel Hidalgo presenté. Andan, mira como dice, para la banda del Castillo de la Guerrero, venga mi compadre Tepaches, y la banda de los Montes. Andele para el Erizo, para Corre y Barrio, San Pedro y San Cajón. Es Ejelizbillo, y Gloria. En el Toto, damas y caballeros, es así como estamos llevando a cabo el aniversario de mis compadre San Bracho, Club Imperio Latino.